Enhorabuena 45 Está con nosotros el Dr. Douglas Villarroel, nuestro endocrinólogo especialista y el número uno en la diabetes Ay caramba, muchas gracias Ajá, a dule Bueno, digamos Es que él es humilde, no quiere decir que la verdad es el número uno, doctor Pero realmente estos temas son importantes y usted enfoca mucho porque usted habla de estos temas con todos los especialistas en la charla de ayer Vimos en la unidad móvil que fue una jornada completamente exitosa, bienísima La gente conoció, estuvo informada, hicieron diferentes análisis también Sí, la verdad la actividad tuvo una belleza Una asistencia de las personas, llenamos el salón Un interés activa, partícipe de las personas Hemos tenido excelentes conferencistas Ha sido un ambiente de fiesta ahí, de aprendizaje Y realmente yo estoy muy, muy, muy agradecido por el programa Enhorabuena Por apoyar estas iniciativas que al fin de cuentas van a favorecer a nuestras personas Las personas que nos ven día a día, que ven este segmento de salud todos los miércoles Así que mil gracias chicas, mil gracias enhorabuena, mil gracias P.A.T. por siempre estar apoyándonos en actividades que van en favor de la sociedad, ¿verdad? Bien, cuéntanos ahora doctor este tema de la diabetes en el embarazo Porque si bien probablemente muchas mujeres no tienen diabetes, conocen a alguien que puede tener diabetes en el embarazo ¿Cuáles son estos síntomas para darnos cuenta que estamos teniendo diabetes en el embarazo? Bueno, primero tenemos las mujeres que tienen diabetes y se embarazan Eso Que es diabetes y embarazo Y luego está eso que nadie piensa Que es cuando una mujer sin diabetes se embaraza La posibilidad de que tenga diabetes durante el embarazo Si no se hace una prueba especial no lo sabe Este, solamente es en el embarazo Y después ya no tiene algo ¿Se le pasa? Se le pasa, diabetes estacional se llama Claro, sí Ajá, y después de dar a luz, normaliza, pero su posibilidad de tener diabetes es del 50%, 50-50 Ya aumenta Entonces aumenta Pero mientras está embarazada, si no sabe, si no hace algo al respecto Bueno, tiene riesgo para la salud de su bebé, riesgo para la mamá y no, pues no quiere eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos primero para el bebé? Cuando tiene diabetes estacional, vamos a diferenciar Es una mujer embarazada, como nuestra amiga Jessica Ajá Que no tiene diabetes, pero que entre las 24 y las 28 semanas Desarrolla la diabetes, que se llama diabetes estacional Y la única manera de saber es haciendo una prueba especial Que se llama prueba de escrutinio para diabetes estacional Se le da un líquido dulce y se le mide el azúcar a la hora Ese nivel de azúcar debe estar abajo de 140 Si está arriba a la hora, se hace otra prueba Que se llama prueba de diagnóstico de la diabetes estacional Que dura 3 horas Entonces, cuando es así, en principio tiene que hacer una dieta especial Un plan de alimentación para diabetes Si no mejoran sus azúcares, tiene que usar insulina Porque las tabletas atraviesan la barrera de la placenta Y entran al bebé y afectan a un bebé que está sanito, pues, ¿no? Y la insulina difícilmente pasa a la barrera placentaria Y generalmente en la mujer con diabetes estacional El azúcar que se le sube es después de las comidas No es antes Por eso es que la mayoría de los ginecólogos cuando ven el azúcar Dicen, ah, está normal Y además que en la mujer embarazada El nivel de azúcar no es el mismo Es más bajo Entonces es engañoso su nivel de azúcar Y cualquiera dice, ah, está bien Pero hay que medirle después de comer Y no está bien después de comer Y afecta a la mamá, al bebé Y también afecta a la mamá, ¿no? Una pregunta, doctor ¿Esto tiene alguna causa en específico? ¿Porque nos alimentamos mal cuando estamos en el embarazo? ¿O simplemente te da porque te da por una cifra? Bueno, no sabemos No se sabe No sabemos por qué viene diabetes estacional Pero sí sabemos que hay personas de riesgo para tener diabetes Por ejemplo, una mujer que tiene embarazos múltiples Gemelar o tres o cuatro Su posibilidad de tener diabetes estacional es más grande Una mamá que tiene familiares directos con diabetes Su posibilidad de tener diabetes estacional También si una mamá es gordita al momento de embarazarse La obesidad es un factor de riesgo para tener diabetes estacional Entonces, recuerden que cuando hablamos de diabetes estacional Es de una mujer que no tiene diabetes Y que de repente, a las 24 semanas del embarazo Se le empiezan a subir los azúcares después de comer Y eso afecta al bebé Porque lo puede hacer que se crezca mucho Y nazca de más de cuatro kilos Eso, así que Al dar a luz ¿Sabe por qué aumentan de peso? Ajá Es interesante esto Porque el azúcar está alta en la sangre de la mamá Después de que come principalmente Esa azúcar entra a la sangre de su bebé Y su bebé está sanito pues Su bebé tiene un páncreas normal El nivel de azúcar es normal Él no se ve afectado No pues Él no Pero la azúcar alta le entra al bebé Claro Y ese bebé dice Uh, está alta mi azúcar Y empieza a producir más insulina el bebé O la bebé Para bajar el azúcar Se me ocurre de repente Doctor, usted me dirá Eh, qué pasa Si tengo diabetes en el embarazo ¿Podría tener un hijo? ¿Mi hijo podría nacer diabético o no? No No, no, no No tengan pena Le decía que el niño está sano No tiene diabetes No No va a tener diabetes Pero ese niño, ese bebé Produce insulina para bajar el azúcar de su mamá En su sangre Y la insulina es una hormona que hace engordar Es anabólica Entonces el bebé empieza a crecer, a crecer, a crecer Y nace de más de cuatro kilos Y al nacer, entonces es un riesgo para ese bebé Pero no tiene diabetes Ahora, el riesgo del bebé es que nazca prematuro O es que la mamá lo pierda antes de que nace Existe entonces el riesgo de poder perder al bebé Si uno tiene diabetes gestacional Así es Y que la mamá, la mamá tiene mayor riesgo de que se le suba la presión Una situación que se llama preeclampsia Se sube la presión, se hincha de los pies ¿Cuál es el tratamiento, doctor, para esta mamá? O por lo menos algo que le ayuda a regular este azúcar Mire, Alicia La mejor manera es tomando los cuidados Primero, buen control del azúcar Pero no se olviden de que hay que medir el azúcar Después de comer A la hora o a las dos horas Y esos valores tienen que tener ciertos parámetros Que se lo va a decir el médico especialista en la diabetes Esto debe ser manejado por un endocrinólogo La diabetes y el embarazo o la diabetes gestacional Es mejor que lo maneje un endocrinólogo Que es especialista en esta área Y buen control del azúcar Es muy importante Un cambio en la alimentación es determinante Se puede mantener azúcares normales Haciendo cambios saludables Es mejor visitar a una nutricionista Que le diga no solo lo que va a comer Desayuno, almuerzo, cena Sino la receta del preparado Porque no funciona eso de que Va a comer esto y no va a comer esto Bueno, como lo mezclo, digamos La combinación Mejor es tener una receta De que comer desayuno, almuerzo, cena Entonces alimentación Buen control de la diabetes De los azúcares ¿Sabe qué? Si no hacía ejercicio antes de embarazarse Mejor no haga hasta que dé a luz Porque no está preparada físicamente Pero si hacía ejercicio antes de embarazarse Puede continuar haciéndolo, ¿no? Entonces son cosas importantes Que especialmente en el embarazo Determinan de que tenga un embarazo saludable O que termine con grandes problemas, ¿no? Bien, doctor Doctor, entonces Si nosotros nos cuidamos Si tenemos los cuidados necesarios Que usted nos acaba de dar ¿Podemos tener un bebé saludable? Exacto, ¿no? Porque ese al fin de cuentas Es el mensaje más importante, ¿no? Que se puede tener diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 O en este caso diabetes gestacional Y tener un niño completamente sano Que no nazca muy gordito Ahora, ese niño va a tener un factor de riesgo De desarrollar diabetes en su vida posterior Es por eso de que hay que enseñarle A no engordarse A hacer ejercicio Hay que darle un estilo de vida saludable a su bebé Especialmente todas las mamás Que tuvieron diabetes gestacional O que no saben Pero han tenido un bebé de más de 4 kilos Enhorabuena 45 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